Cuando se habla de Oaxaca como que es un mosaico gastronómico, y como hablar de Oaxaca es como esto lleno de colores, así como de todos colores, por la cultura, por el folklor, por la comida, y hay moles de infinidad de salsas espesas que en náhuatl significa mole. Hemos trabajado con el grupo de cocineras tradicionales desde hace mucho tiempo, o sea, no es que sea algo que está surgiendo luego, se le han dado talleres a los niños, las cocineras han tenido participación en muchos eventos gastronómicos, tanto nacionales como locales también, han participado en las universidades también como académicas ya de universidades tanto de Oaxaca como de otras partes de la república, han dado clases de cocina a personas que vienen, o sea, sí tenemos un grupo bien. Estructurado de cocineras tradicionales, pero las cocineras que van a participar en esta ocasión no son las que han ido a los encuentros, no es que sean nuevas cocineras, digo, sino que nuevas caras, ¿no? Ellas talentos ya son desde que nacieron porque esa enseñanza la traen pues de generación en generación que les enseñan sus abuelas, sus madres, pero como te vuelvo a repetir, un evento de ellas, propio de ellas, esta es la primera vez. Y ayer me dio la noticia el presidente municipal que se institucionaliza, entonces estamos muy contentos de esto, la verdad es que me siento muy agradecida con la vida, con Dios, de darme la oportunidad de verlo porque sí, como que ya me estaba desanimando, pero afortunadamente se da y eso es lo que nos llena de alegría, de gozo, de júbilo, ¿no? Los platillos típicos, auténticos de Teotitlán del Valle son los moles que viene siendo el mole zapoteco, que le llaman en el pueblo del mole de Castilla, pero como es el único pueblo que los comemos, entonces yo le di un nombre en mi libro, porque tengo un libro, entonces yo puse el mole zapoteco, porque es el único pueblo que nosotros comemos este mole en Teotitlán del Valle, es para las mayolomías, para las bodas, para toda clase de fiesta va el mole zapoteco. Realizo las flores de Pipe, el guisado de Pipe, con rincoles. En casa, allí siempre estuve preparando para personas que llegaban, pues los de los Pipe, los cejotes, los chepiles, y sí, les ha gustado mi comida a las personas que han llegado a la casa. Traje el Pipe, traje el dulce de mango, traje el dulce de malango, y traje el amarillo de chayote, que ese es el tamote de chayote. La cocina guajajeña es muchísimo. Para poder llegar todos necesitamos trabajar más y así compartir, compartir el espíritu, el alma hacia todos los que vienen a por nosotros. Y seguir haciendo lo nuestro y nunca dejar de olvidar de nuestras raíces, de nuestros ancestros, de nuestros padres, abuelos, la herencia, la transmisión que nos dieron al enseñarnos. Y nosotros tenemos también para compartir con todo alrededor de nosotros y las nuevas generaciones que vengan y que aprendan y que sigan valorando de nuestras raíces, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Pues mira, realmente la cocina guajaqueña sabemos que existe en cada rincón, en cada pueblo, en cada lugar, y la apreciamos. Y mucha gente, muchos investigadores, tanto cocineros como investigadores internacionales, vienen y se adentran a las comunidades a conocer la grandeza gastronómica de Oaxaca. Mi mamá me dio todo lo que yo cocí. A ella le gustaba cocinar algo tradicional y que no fuera caro. Nos cocinaba los hongos, nos cocinaba una iguana que agarraba el perro, nos cocinaba un conejo, un armadillo, todo lo que no fuera caro pues para que así se pudiera uno sobrevivir. A los seis, cinco años, seis años, ya agarraba yo un metate para sacar caritas de las tortillas. Entonces todo eso vengo aprendiendo desde los primeros años, cinco, seis, siete años. A los ocho años yo ya podía moler, hacer atoles, moler chiles. Todo eso a los diez ya hacía yo la cocina diaria. Siempre me dice, ayúdame, ayúdame y tú vas a aprender a ella. Nunca me repasó la receta entera como voy a hacerlo. Entonces yo, pero para mí fue más interesante y así yo aprendí, porque ahí yo la vi. Por eso también siempre les digo, el secreto no se da, no se dice. El secreto se aprende. Entonces para que sea secreto, deja de ser secreto si tú lo pasas así. Entonces aprendete lo que es lo que ella hace para que tú puedas hacer. O hasta más, ¿no? Es lo que puedes hacer. Yo aquí tengo la mente, yo no tengo un libro donde sacar y cocinar, sino que en la mente lo tengo. ¿Qué voy a hacer? ¿Me vino? ¿Qué voy a preparar? Una salsa verde o a ver qué, pero ya. Pero en la cabeza nada más. Hay muchísimos platos que ya se han dejado de hacer, pero sobre todo con productos naturales, como son muchos quelites. Que por ejemplo ahora con el ajetreo de la vida moderna, los niños ya no quieren comer como esas hierbitas amanditas, sino ya quieren comer más moderno, como pizzas, hamburguesas. Aunque en las comunidades también ha llegado la globalización por el tema de que muchos señores emigran a los pueblos, perdón, a los Estados Unidos y llegan a sus comunidades ya sabiendo hacer ese tipo de cosas. Y ya venden comida, pues nada saludable para el organismo, que además genéticamente no te corresponde. O sea, nosotros somos seres del maíz y pues ya con harinas y mal procesadas y con azúcares, pues eso es también lo que ahonda más en problemas de salud como es diabetes e hipertensión o ese tipo de problemas de salud. Ahorita afortunadamente he visto cambios así como muy drásticos en cuanto a que ya las escuelas han cambiado en el tema de la cocina mexicana. Ya sus talleres de cocina mexicana ya tienen que los mocajetes, que los metates, que ya tienen los hornos de leña, que ya tienen los fogones para tatemar, para quemar. Porque, por ejemplo, aquí en Oaxaca nosotros tatemamos mucho y quemamos a punto de ceniza. Son técnicas que tenemos y que nuestra cocina tiene ese ahumado, ¿no? Hasta el mezcal sabe más ahumado el mezcal de Oaxaca que cualquier otro mezcal. Como que es un compromiso social también, ¿no? De que también los alumnos compren esos productos y los sigan. Sepan cómo se preparan, a qué saben, el por qué el utilizar este chile sabe diferente si utilizas este otro. Pero entonces como que sí es importante apoyar a los productores, porque sin una cocina sustentable no existiría si tú no tienes el consumo de los productos locales, ¿no? Yo creo que es muy interesante seguir trabajando con nuestras losas, nuestras palmas, nuestras maderas, todo eso seguimos trabajando. Siempre yo muelo en mi metate para hacer el honor a la madre tierra y el respeto que se debe al maíz, a la comida que te va a dar la vida, que vas a seguir adelante. Entonces, para mí es sagrado, es sagrado siempre moler y cuando estás moliendo te encomiendas tu alma, tu espíritu a la madre tierra y por eso te incas en cuclillas y estás pidiendo el respeto, estás dando el respeto hacia lo que es nuestra madre tierra, nuestra naturaleza y Dios mismo. Y hay que seguir organizando este tipo de eventos para que la gente conozca realmente qué es una cocina. Ahorita el reconocimiento que ya tiene la cocina mexicana, esto lo merece y a más, pero también es una responsabilidad de las cocinas tradicionales que debemos de enseñar y decir aquí estamos. No, pues vengan a Oaxaca a comer riquísimo. Yo cada vez que tengo oportunidad le pregunto a los turistas que qué es lo que más les gustó de Oaxaca y dicen ahí, la comida. Y de ahí me encantan sus textiles, me encanta su arte, la música, la danza, el folclor. Encuentras una calenda por todos lados, música, alegría, cuetes. O sea, Oaxaca lo tiene todo. O sea, Oaxaca lo tiene todo.